hola amigos de youtube hoy les enseñare como saber la cantidad de memoria ram que estamos usando la cantidad de procesador que tenemos disponible pero para buscar tenemos que ir a inicio y darle monitor del sistema escriben aquí monitor del sistema como podemos ver aquí nos aparece el sistema que tenemos el núcleo que usamos del que no aparece la cantidad de memoria que tenemos el procesador que usamos estaba disponible en disco digamos los procesos como hacíamos windows podíamos cerrar también llegamos a finalizar el proceso los recursos que vemos que tengo doble núcleo histórico de cpu histórico de memoria de intercambio de 4 gigas nuevamente usando 1.3 y sistema de archivos aquí podemos ver la cantidad de espacio que nos queda en nuestro disco duro vemos que es una herramienta fácil y sencilla de saber y estos procesos de podemos ver cuando estamos forzando nuestro cpu vemos cómo está trabajando vemos la cantidad de que está mostrando eso es bien eficiente para saber cómo está nuestro nuestro computadora en dicho momento hasta la próxima espero que hayan disfrutado este tutorial este pequeño tutorial comenten suscríbanse cualquier duda o inquietud me la dejan en el canal vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!